Hola, ¿qué tal amigos? Les salve el Confrán García desde Marquisimeto, Venezuela. Hoy trabajando con el programa de 4.0, comenzando hoy martes, para mejorar las piernas. Esta repetición se hace 4x25 en acciones cortas, rodilla al pecho, así como ustedes lo pueden ver, para mejorar todo lo que es la parte del cuádrice y un movimiento de hombro que se hace al final del empuje de las piernas. Esto es parte de un trabajo que estamos haciendo para mejorar todo el sistema de velocidad, de fuerza, en lo que nosotros le llamamos béisbol acuático del programa del coach Fran García. También podemos ver aquí los chicos trabajando el swing con una sola mano, con dos manos, para mejorar lo que es la parte del trabajo de los hombros, para tener mayor fuerza a la hora de impactar en este trabajo. Ahí pueden ver cómo están sacando con una sola mano. Estos son los prospectos Carlos Prado y Grevy Mendoza, trabajando a todos tres. Son 200 repeticiones, 100 con un brazo, 100 con el otro y 200 con swing completo. Así que están todos completamente invitados a preguntar por el programa 4.0, del programa del coach Fran García, en el colegio de abogados del estado de Laga. Así que disfruten del drill y pueden que lo apliquen o nos pueden llamar para mejorar su sistema de entrenamientos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres!